El pasado viernes 14 de marzo, el alcalde de Panguipuy, René Aravena, recibió la nueva gobernadora provincial de Valdivia, Patricia Morano, en dependencia de la municipalidad. El objetivo de esta visita por parte de la autoridad de gobierno se da en el marco de la gira por la región de Los Ríos. La reunión se llevó a cabo con miras al trabajo en conjunto, que se pretende llevar adelante entre la gobernación y la municipalidad, además de acordar primeras reuniones de trabajo y comunidad. Al respecto, el alcalde René Aravena señaló. Estuve en una reunión bastante interesante con la nueva gobernadora, doña Patricia Morano, donde se conversó acerca de lo que nosotros esperábamos desarrollar en este nuevo periodo y donde necesitábamos especial colaboración. Estoy absolutamente convencido de que vamos a tener una tremenda colaboradora, una persona que ya conocíamos y tiene una cercanía con la gente que es lo que más le importa a este alcalde. Así es que solamente esperar que podamos desarrollar todos los proyectos y que podamos tener los apoyos tanto del fondo municipal, la coordinación con FOSI, la preparación de los pasos internacionales, el mejoramiento de las rutas y donde ella está muy empoderada de la comuna de Panguibuy. La conoce bastante bien, ya que estuvo encargada de bienes nacionales un tiempo atrás. Yo creo que tenemos un gran futuro con nuestra gobernadora. En tanto, la gobernadora provincial de Valdivia, Patricia Morano, puntualizó. Bueno, como le señalaba cierto al alcalde de Aravena, la idea es poder trabajar en conjunto, de manera coordinada, muy estrechamente. Me preguntaban ayer en Valdivia el sello de la gestión y la verdad que básicamente dos. La primera, la gobernación de puertas abiertas. Todo el mundo que quiera visitarnos en la gobernación, que necesite conversar con nosotros, conmigo personalmente, bienvenido sea. Pero la segunda y la más importante también de todas es la gobernación en la comuna, en el territorio, con los alcaldes, con los vecinos. La idea es poder trabajar coordinadamente con ellos, como lo hicimos en Justicia. La verdad que es una experiencia que aprendí en bienes nacionales, cuando partí por allá siendo un poquito más joven de lo que soy ahora. La idea es poder traer todos los servicios relacionados, trabajar en conjunto y poder apoyar codo a codo al alcalde también en las necesidades que tenga la comuna de Panguibuy. Finalmente el alcalde René Aravena hizo entrega de un ramo de flores a la nueva gobernadora, como forma de darle la bienvenida a la nueva autoridad a la comuna de Panguibuy.